Y Lanchester, el músico de Venezuela. En el año 1996, Y Lanchester pasa por una etapa crucial en su vida profesional y personal. Decide retirarse de los escenarios, pero no de la música. Para despedirse de su público, realiza una gira nostálgica, donde expresa que desea retirarse a una vida más reservada. Cuando estás que no te veo, pareces estar escondida para no verme más. Los años siguientes, tal como lo manifestó, Ilan dedica más tiempo a la vida familiar, al recogimiento espiritual y a explorar privadamente otras tendencias musicales. Y al mundo puedo decir Convencido de que la música realmente era su vida, decide regresar a los estudios de grabación. Esta vez, siguiendo otros senderos musicales. En 1998, lanza dos producciones independientes. Bhakti, un tributo a sus creencias Hare Krishna. Y el cancionero del amor venezolano. Una recopilación de canciones del folclor nacional interpretadas románticamente. Me conformo con verte, aunque sea un instante, me conformo con mirarte, un momento, nada más. Este último disco se convierte en un éxito y le da la oportunidad a Ilan de ser conocido por nuevas generaciones. Obtiene ventas sin precedentes en Venezuela. Ilan se vuelve el productor más exitoso de la nueva música venezolana. Con su regreso, comprobó que un retiro definitivo era imposible en su vida. Luego del éxito con el cancionero venezolano, siguió explorando los géneros folclóricos en sus siguientes producciones. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente. Y graba un disco en vivo donde muestra parte de su nuevo estilo. Su versatilidad musical le permitió la interpretación de canciones tradicionales venezolanas. En el año 2004, nuevamente lanza una producción con temas propios, titulada Así. En el año 2004, nuevamente lanza una producción de canciones de canciones de canciones. Y en el año 2004, nuevamente lanza una producción de canciones de canciones. A finales de 2010, ganó su primer Grammy Latino por su colección Tesoros de la Música Venezolana. Disco que reúne a más de 40 artistas que comparten con Ilan las canciones más hermosas de Venezuela. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alma que te vuelva a regresar. La popularidad y el éxito de este cantante, indudablemente, forma parte del patrimonio musical venezolano. No me digas que hay algo mejor que vivir con la luna y el sol así nomás. En el 2017, la Academia Latina de la Grabación decidió entregarle el Grammy a la excelencia musical por haber realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante su carrera. Para esta Academia Musical, el cantautor venezolano transformó una profunda devoción mística y su fascinación por muchos sonidos diferentes en una larga y duradera carrera de impresionante variedad. Al escuchar no se asombré, diles que llevo tu nombre, venido al pie de mi canto, que de te alegrar me llanto, asesortaría mi suerte, deja que nadie comprenda. Es verdad, Ilan, que los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. La historia musical de Venezuela tampoco podría olvidar la sutileza, la dulzura de tu música, mucho menos la gestualidad con la que has tocado el piano para darle vida a tanta poesía. Poesía que nos impuso un decreto. Que el amor es el derecho y el deber. Cuando se tiene un querer como este, una sola balada de Ilan, basta para recordar una década musical llena de amor sin medida. Ilan Chester, el músico de Venezuela.